El demoro canto con Honduras Dicen una estrella y una figura Néstor aprendí a hacer resura Nunca he visto una joya tan pura Te pate que me lo que llamo dura Demasiado que la travesura Vivo rápido en el tema oscura Y las horas a la cintura Pongo rosas sobre el panamera Soles, soles y piratas Y se me tira que la marmata Y las horas a la cintura Y se me tira que la marmata Cortura Cortura La calle temprano y no te quente Tu quieres ser yo, quieres mi adolescente Leyes tu leyendo y tu avionete Ella no te menciona y me no se inseriente Siempre hasta se queda, andamos con ella Estás escuchando la nave estrella La vez que prendía traigo en la botella Cuida, mala, vida Que con esa no me da Que busca felicidad Voy a hacer acelerar Ay Dos callados, no damos detalles Talón de maca, talón de maca Talón de maca que le quita el mundo Y la calle no está Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Que tremenda nota Que clase de rebato Cargaba esa loca Y bien de sacar tu lao Fuego, fuego Que ese tipo hace fumo Ese filia ha pagado Pega una palilla Que ando bien desacatado Colmo Con un clase de humo encima Y estoy intoxicado Tengo rato Arrebato 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!